¡Qué noche que tenemos acá en Tropical Zappi! Tremendo, la verdad. Ahora viene, guarda Diego, no te resbales con la mamá que quedó ahí tirada en el piso. No, la verdad que para mí es un placer, es un orgullo enorme presentarlo, que esté con nosotros. La verdad, se lo dije la vez pasada, se lo vuelvo a repetir ahora, no me voy a cansar de decírselo, es el sobrino del corazón. Yo amo, amo a mis sobrinos. Así que, Rami, sabés lo mucho que te quiero, sabés que te amo, mi vida. Gracias, gracias, Dieguito, por dejarnos ser parte de tu familia. Gracias, Vale, por dejarnos ser parte de tu familia. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Ay, qué linda, qué emoción! ¡Vamos al escenario! ¿Se viene preparando? ¿Para qué se está preparando? ¿Para qué se está preparando? Se está secando las babas, ¿para qué se secan las babas? ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos, TV! ¡Ahí estamos! Vení, veníte para este lado, veníte para este lado, veníte para este lado, veníte para este lado. Seguimos con muchísimas más, con muchísimos más amigos acá en Tropical Zappi, nuestro amigo, Tambora. Y las palmas, ¿cómo están todos? Muchas gracias, estuvieron escuchando, Rey Rancé, una producción de Movist Producciones. Y que siga la gira, el Panzer también. Gracias, Dani Córdoba. Gracias, Ise, por dar a Producciones. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, como Grupo Tambora. Y las palmas, siete temas, escrituras, chicas tristes. Quiero ser yo, el que te ame tanto, que sienta amor, y el que juro un día ante Dios, y ante el altar, Toda de blanco. Toda de blanco, sea la historia de nuestro gran amor. Que nadie sepa, que nadie sepa que tú llevas en el alma, las cicatrices que la vida te dejó. Que nadie sepa, que nadie sepa que tú llevas en el alma, las cicatrices que la vida te dejó. Que nadie sepa, 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 Déjame tanto, que sienta amor, y en ti uno un día ante Dios y ante la etar, toda de blanco, ya la historia de nuestro gran amor. Que nadie sepa que tú llevas en el alma las cicatrices que la vida te dejó. Que nadie sepa que me encargo y me almohada, guardo un secreto que solo sabe Dios. Y las palmas, ¡pa! ¡Acá consiste! Muy pronto, vocalista de Grupo Tambora, 23, 22 se viene y dice... ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Aplausos para Diego de Tambora! Queriendo volver a estar acá en este programa que siempre he venido, no sé, como 10 veces. O sea, gracias a Dios, siempre nos invitan, y si es gratis... Y si es gratis voy, hijo. Y siempre lo decís que es la última vez, nosotros nos ponemos contentos y no va a aparecer de vuelta, pero bueno. Siempre vuelvo, y trayendo nuevos artistas, como siempre. Totalmente, siempre. Produciendo, ya se viene, esta semana, antes del 30, se viene... Elton Peláez, terminá el videoclip. ¿El video que es de Rey Mancés? Antes del 30, sí, sí, está el video. Perdón que me meta, pero... Sí, pela. Tanto a Gisela que la querían hacer debutar, Tambora la hizo debutar. Con Tambora. ¡Má, pago! Pero ya hace rato. Es más, ya hace dos, tres años. Hace dos o tres años. Dos o tres años que estábamos, que yo me subí al escenario, que estuve en el escenario con Diego de Tambora y canté. Canté, dice Playboy, pero canté. Es lo mismo, algo sale. ¡Vivicia! ¡Vivicia! Dieguito Rubio hizo fuertes declaraciones en el programa de radio. ¡Opa! Confirmado por la conductora animadora de escenarios en radio, Chico Debiles, Gisela Tévez confirmó que Dieguito Tambora la hizo debutar en el escenario. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Usted, Córdoba, me asusté! Este año va a ser un tema con Tambora. Bueno. Sí o sí. Muy bien. Este año, un FT con Tambora. Dale. Y Dani Córdoba también. Vamos a meter, vamos a hacer un buen equipo. El tiburón, el tiburón. El tiburón. ¡No, pare, sigue, sigue! ¡No, pare, sigue, sigue! Menos mal que ese día se durmieron todos y no me grabó nadie, no me filmó nadie. Sí que hay filmaciones. ¿Hay filmaciones? No, no, así. ¡Cállate! Sí que hay filmaciones, Jessica Córdoba, no que hay filmaciones. No está viendo nada, Jessy. No importa, ahí le mando un mensajito, ¿sabes cómo me lo mando enseguida? Enseguida lo sumo viral, Córdoba, no te haga ningún problema. Hablemos de lo importante, hablemos de Tambora en este momento. Tambora se va. ¿Cómo cambiamos de tema? Se va ya mañana pasado, mañana se va. ¡Gracias! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! La última vez que vino, la última vez que vino, hoy es mi último día porque me... ¡Voy! Sí, sí, se me estira, se me estira. ¡Ay! ¡Diego! ¡Pasá la fórmula! ¡Dame la fórmula! ¡Pasá la fórmula! Bueno, no, nada, me quedé por el tema del videoclip. Ah, la culpa es tuya, Rami. Y teníamos que venir acá, sacudé FED y bueno, ya, pero ya mañana, ya preparé hoy la camioneta, así que ya mañana pasado, costa, nos vemos, marzo, volvemos. Pero cuando baje, Rami, fíjate que cuando baje no se equivoque de camioneta, por favor. ¡El otro día me subió tu camioneta! Pero lo más lindo, que la rima es yo. ¿Y la abrió? ¡Y la abrí! ¡Tan, tan, tan! Era feliz domingo, abrió la llave. Sí, Diego, para vos es la primera vez en un sacud de FED, en la plaza, en un ambiente tan lindo, ¿no? No, no, no es la primera vez, pero fue un lindo lugar. No, no, pero digo en el sacud de FED. Sí, en el sacud de FED, sí, sí, sí. No, has hecho en tantos años, has estado en tantos lados. No, no, muy lindo, un lindo evento, una linda plaza, muy lindo el evento que armaste vos con Jorjito. No, no, nosotros nos acoplamos, la gente de sacud y nosotros nos acoplamos. Bueno, igual fue una gran ayuda tuya también. Sí, eso sí, eso sí. Y armaron algo muy lindo que se pudo disfrutar. La verdad que yo nunca me quedo en los eventos, vos viste, yo vengo, toco y me voy. Claro. Y me quedé hasta el último. Sí, 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 es verdad. Mucho calor, eso sí. Hiciste como vos, Sandy, te llevaste la sillita, ahí los tres juntitos. Estaba como los viejos, viste, los viejitos, ahí la sillita. Olvidate, olvidate, lo mejor que podés hacer. Me acompañó Valeria Ojeda, que nunca me acompaña. Siempre me voy solo. Claro, es cierto. Sí, fue Valeria. Es cierto también eso. Lo que pasa es que no se puso la vacuna, es antivacuna. Entonces, bueno, la tengo que cuidar, viste. Yo me puse, nos pusimos dos, pero bueno, esa no quiere por la... Valeria Ojeda me extraña araña, amiga. Por la... Por la azúcar, ¿cómo es? Por la azúcar que tiene. Muchos saludos. La diabetes. Muchos saludos de un gran amigo. Ahí los veo a la gente de Cañahuarú, están ahí. Cañahuarú, un saludo para mis amigos de Cañahuarú. ¿Qué pasó que no vinieron, chicos? Esa es la pregunta. Bueno, acá dice Valeria Ojeda, dice, Tambora FT Gigi. Olvidate, se viene, 23, se viene con todo. Dale, sí, me animo, yo me animo. Bien, bien, vamos, vamos, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Después me agarra el cagazo, pero no importa. Vamos, dale que sí. Ahora te digo que sí. Bueno, grabar es fácil. Después el tema es cuando estás arriba de un escenario. Para grabar, cualquiera graba. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Si graba Diego, graba cualquiera. Graba cualquiera, olvidate. Y vamos a la música. Seguimos con más Tambora, por supuesto, en Tropical Sapiens. Muchas gracias. Este es tu grupo. Y abre esas palmas. Y eso. Seguimos compartiendo en Tropical Sapiens. En el teatro Tropical Sapiens. El grupo Tambora. Para el grupo que siga la gira. Maxi Bustamante. Rey Rancés. Y a ver esas palmas en sus casas. Hay el amor. Qué cosa tan nada, el amor. Alegría y desilusión. Hay cosas tan nada, el amor. Como subiendo el sol. El amor. Una carne se llama el amor. Hay cosas tan nada, el amor. Lágrimas en la boca, el amor, es perdura y pasión Que nos hacen el aguante durante todo el año ¡Feliz Año Nuevo! Un toco un toco ¡Eso! ¡Cinco P! A ver, ¡me digo el cinco P! Uy legislators como miel, amor, es jamón , amor, es jamón Tan bello como el sol, es nuevo un adiós. Te lo sé como un viejo, amor, amor. Amado como un hielo, amor, amor. Tan bello como el sol, amor, amor. Es nuevo un adiós. ¡Pam! 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 ¡Este es tu grupo! ¡Pam! 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 ¡Ruices Colombianos! Muy bien. Gracias. Me faltan las bailarinas. No tuve bailarina. ¡Ahora vamos a bailar! aparte ahora se viene el mejor tema que Tambora hizo en toda su carrera artística, 40 años en la música y este es el único tema que vale la pena el que no me gusta perdóname, ese es el único tema que a vos te gusta Córdoba es el mejor tema están todos invitados a la pista para el próximo tema que es un clásico, un tema ochentoso llevado magistralmente por Tambora ya nos despedimos de Tambora y esta vez lo vamos a acompañar a la puerta para asegurarnos que se vaya que no se suba nuestra cango y que no se suba nuestra cango ya veo que después me decís Córdoba venía a buscar la camioneta acá a la costa eso es peligroso porque habría que ver con tus llaves si podés abrir la mía y es un asco no, porque te la pueden chorear si, olvídate a mí también claro, no, olvídate si cualquiera te la abre claro bueno, no digas boludo que son las cango que tipo boludo bueno Diego, que sigan los éxitos como hasta ahora de Tambora por muchísimos, muchísimos éxitos más en ese 2022 un placer enorme tenerte con nosotros gracias por siempre estar presente gracias por siempre venir y compartir con nosotros lindos momentos gracias por ser familia y van a venir los espero en la casita de Tambora en la costa vamos a hacer el esfuerzo por lo menos una semana se tiene que venir vamos a hacer el esfuerzo ojalá podamos ojalá podamos estamos viendo estamos viendo mirá, llevo una olla grande así que guillo vamos a hacer para 20 personas si vamos con el pela vamos de cacería a la noche y algo vamos a pescar estamos a cuatro cuadras del mar así que vamos a pescar vea el pelado el pelado también cómo no están todos invitados ya está ya se calzó los cortos ya saben que están todos invitados a la casita de Tambora cuando quieran venir a los músicos están todos invitados la verdad que el que quiere venir Tambora 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 bueno, muy gracias ese año que fuimos la verdad la pasamos genial la pasamos genial nos dejaste nos dejaste en tu casa vos te viniste a Buenos Aires nos dejaste en tu casa con el tío con tu otro hijo la verdad que la pasamos espectacular nos sentimos como en casa la verdad por eso mismo te vuelvo a repetir gracias por ser parte de nuestra familia gracias por dejarnos ser parte de tu familia también me siento muy halagada muy feliz muy feliz por todo eso muchas gracias y seguimos seguimos con el último tema este tema es un cover de Miguel Mateo una más que lo hice y no podemos más se lo arruiné una más y no podemos más comás Diego Rubio Tambora le arruiné el tema a Miguel Mateo a ver esas palmas eso este es el momento que todo el mundo se puede meter a la pista y hablar un poco al menos cerveza y ron hamburguesa no hay especial de Japón a ver toda esa gente ¿por qué no traes una brisa en una 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 gira para brisear acá con los chicos vamos y las palmas muchas gracias que tengan un lindo año los quiero a todos para todo el Facebook para todos los Otra vez que morás y los mis combatientes y el gallego café y no se empieza a bañar aguante nomás aguante el barifero se lo suelo por ahí con nosotros con la especial de Japón para toda la gente que nos hizo el aguante para todas las radios para los difusores son muchos gracias que Dios los bendiga a todos es un amigo de verdad amigo de verdad un amigo sano que te gasta igual pero te elogia por atrás miren que lindas bailarinas muy bien que Dios los bendiga a todos muchas gracias muchas gracias que comience un año que Dios los bendiga a todos siempre llevar la palabra de Dios todas las radios todas las radios Dios los bendiga muchas gracias que Dios los bendiga así copé que tengan un muy muy lindo año les pedimos a tambora con un fuerte aplauso nos vemos aplausos para él gracias gracias Diego muchas gracias muchas gracias por hacerte presente en Tropical Sapiens muchísimas gracias te esperamos el año que viene que grande diguito que grande aplausos para Diego de tambora ¡Gracias! ¡Gracias! woohoo ¡Gracias! ¡Gracias! woohoo ¡Gracias! ¡Gracias!